Bueno, ya para finalizar el año tenemos una super invitada y diseñadora peruana y está con nosotras para hablarnos de las tendencias y accesorios para el 2012. Araceli Susana Ibar está con nosotros. ¿Cómo estás Araceli querida? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, es verdad, no las mujeres nos queremos vestir regias, pero a veces es tan difícil conseguir buenos accesorios o que realmente te llenen o que te... o si tienes una prenda de un solo tono te vaya, en fin. Cuéntame todo sobre la tendencia para este próximo año. Justamente se vienen muchísimas tendencias, pero las más importantes, las más resaltantes son la bohemian, que los que juntan o fusionan con algo de romanticismo, el retro chic, el navy, que es lo marino, lo marinero. Se vienen bastante lo que es lo retro, años 70, unas combinaciones especiales. Estamos viendo ahora pantalla. O sea, esta especie de follería con flores. Exactamente, ustedes lo que ven es una fusión, lo que se está utilizando bastante en lo que es la tendencia bohemia, donde estamos fusionando lo que es tejido junto con... En este caso, es la marca que se está dirigiendo. Ahí tienes pluma, tela. Exactamente, plumas. Ah, qué lindo, corregio. Y dime, las plumas se han visto que están de moda la piel y el animal print continúa. El animal print continúa y eso ya se ha convertido en un clásico. Te cuento que es ya un básico. Yo ya lo veo por todas las colecciones de los diseñadores de todo el mundo siempre tienen algo en animal print, ¿no? Exactamente. Aunque no sea su tendencia. Exactamente. El punto es no vestirse totalmente de animal print, sino tener cosas resaltantes de animal print, que te dan un estilo muy chic, muy especial, muy elegante. Sí, no necesariamente tienes que estar todo a juego. Exactamente. No puedes llevar un toque, es lo que te requiere. Exactamente. Los colores, entonces, el look hippie es... El look bohemio se mezcla un poquito con el hippie y un poquito con el romanticismo. Y eso es lo que está mandando la tendencia. Por ejemplo, la ropa que es para playa, puedes utilizar el bohemio, puedes utilizar un poquito el retro chic por los colores contrastantes. Y no importa los colores, cómo los combines. O sea, puedes poner morado con verde, como tienes tú, con naranja. Exactamente. Con lo que te plazca. Exactamente, porque esta es la tendencia retro chic, donde los contrastes son muy fuertes. Y puedes tener una prenda básica de un solo color mate y esto es lo que te visten, el accesorio. Ahora, mencionaste también la moda marinero. Navy, exacto. La tendencia navy, que es la tendencia marinera, la tendencia de rayas, que va a seguir este año y que va a rayar bastante en lo que es playa, porque va contigo con un vestido blanco que puedes estar en la playa y tus aretes o tus collares navy. Correcto. Ahí sí, ahí serían solamente azules o también en rojos, en otros tonos. Se está utilizando en varias tonalidades, en varios colores, en azules, en verdes, en negro, en rojo. El color no interesa. ¿Y se van a usar más aretes largos, cortos? ¿Qué es lo que más? Se utiliza bastante lo que es los largos, extra largos, súper largos. Y también se utilizan los súper cortos. Estamos en los extremos. Mira, qué interesante. Y ahí tienes, y tú cominas hasta con guayduro, con todas las semillas que tenemos aquí también. ¿Qué cosa ya no luciremos? Lo que ya no viene es, ¿qué les digo? Y todo lo que es militar. O sea, en lo que es, en cuanto a accesorios, lo militar no está mucho en tendencia. En cambio, lo que se viene más es lo romántico. Lo romántico. Lo romántico, lo bohemio, lo bohemio. Exactamente. Muy hippie, muy ecológico, muy natural. Cuanto más natural te veas, es mucho mejor. Estamos en una época en que queremos salvar el planeta. Entonces, esto refleja también en la moda. ¿Y los zapatos son algún tipo de moda en especial? Aunque he visto los súper altos también, los súper chatos. Exactamente. Pero lo que más se viene, ya que es más cómodo para nosotras, para las chicas que vamos a la playa, son esos que le llaman cuña. Que son súper altos, grandes, pero son súper cómodos. Sí, he visto varios zapatos de diseñadoras peruanas que están muy, muy bonitos también. Araceli, ¿dónde te encontramos? Nosotros estamos en la Escuela Chioleca. Estamos en Javier Prado, San Isidro, en donde nosotros tenemos la marca de accesorios. Una de las que estoy luciendo y quisiera, por favor, regalarte uno. Ay, muchas gracias. Especialmente para playa. ¡Ah, qué lindo! Súper bonito. Mira qué linda la comida. ¿Acá qué tela es esta? Es algodón. Es algodón y estamos funcionando con semillas peruanas. Es una belleza. Mira qué bonito. Me lo voy a poner lo más pronto posible. Muchísimas gracias. No me ha molestado. Nos encuentran también en el Facebook, Mucu by Chioleca. Gracias, gracias.